El Real Madrid es campeón de Copa en Málaga 2020. El Real Madrid es el campeón de la Copa del Rey. Los 6-10 están compitiendo en el mundo de los elegidos ACB. Todo vuestro chut y FJ. Fuerte ruido para ellos. Campazo de 3. Bingo para Facundo Campazo. Se mueve Felipe en la pintura. Balón para Rudi que busca otro triple desde muy lejos. Bingo. El único madridista que faltaba en la Copa. Jaime Arrastras. Son tres días seguidos. Tres días seguidos a la intensidad. Darío Brijuela. And one. Saca músculo la mamba porque le ha dado la vuelta al partido. Bola extra para los blancos. Acelera. Abre para Jesse Carroll. Rompe a una mano. ¡Qué barbaridad! Carroll. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué regalo de Facundo Campazo! ¡Viva el circo! ¡Cómo está el argentino! ¡Absolutamente imparable el Facu! ¡Ahí está avanzando el argentino! ¡Consigue abrir para Trey Tonkins el triple! ¡Bingo! Trey Tonkins también se suma a la fiesta porque esto es una fiesta para los que visten de blanco. El MVP de la Copa del Rey se sienta Facundo Campazo. El Real Madrid vuelve a ser campeón de la Copa del Rey. El Rey de Copas ya suma 28 títulos. Siete finales consecutivas es la sexta Copa de Pablo Lasso. MVP Movistar de esta Copa del Rey de Málaga 2020. Facundo Campazo le entrega el trofeo a Felipe Reyes. El Real Madrid es campeón de Copa en Málaga 2020. El Real Madrid es el campeón de la Copa del Rey. Siete finales consecutivas de Málaga a Málaga. De 2014 a 2020, cinco títulos ganados. ¡Para, para, 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 patásticos!